¡Aguanile! Quiero mucho que cumpla y que siga cumpliendo cada año de tres mil. Felicitaciones. Que todo salga como Dios manda. Amén. Este día de tu cumpleaños te deseo mucha felicidad. Que todos tus sueños se cumplan, todas tus metas, todo lo que tú anhela en nuestra vida, se haga realidad. Con cariño, te quiero, te admiro y para verte siempre. Feliz cumpleaños. Te deseo un feliz día. Más tarde te doy un abrazo de vosotros. Te quiero mucho a ti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, cebollita. Happy birthday to you. Oh, feliz cumpleaños, te queremos. Felicitaciones, feliz cumpleaños. Que Dios cumple mucho más. Felicitaciones, feliz cumpleaños. Me perdonen pues el lobo. No hay ninguna confidencia que tenga conmigo. Es porque la quiero, la estimo mucho. Y para mí es un placer al lado tuyo y bailar el día de semana. Gracias por la familia. Hola Bertica, desde Oklahoma. Te mando un caluroso saludo de cumpleaños. Espero que la estés disfrutando. Que Dios te proteja mucho en todos los aspectos de tu vida. Muchas bendiciones para ti. Y bueno, mi cebollita. Muchas, muchas bendiciones. Desde Oklahoma. Un beso y un abrazo bien grande. Hola Bertica. Es Charles y Liliana aquí. Quiero desearte un feliz cumpleaños. Y espero que tengas un buen día en Palmeiras. Liliana. Hola Bertica, desde aquí de la National Carly. Estamos en una fiesta de verano. Les deseamos un feliz cumpleaños. Y muchas gracias por cuidar de John Camilo y Luisa. Están en Colombia. Estoy muy agradecida. Y feliz cumpleaños. Cumplan mucho más. Chao. Bueno, un saludo muy especial para Verda. Que la recordamos con mucho cariño. Que siempre ha sido una persona bien especial. Principalmente para nuestros hijos. Para Juanda, para Juanjo. Y la recordamos siempre. Su alegría, sus chistes, sus bromas. Las cosas especiales que ella es. Así de que ojalá pudiéramos compartir con ella aquí en Oklahoma. Y bueno, desearle un muy feliz cumpleaños. Y que el Señor le dé muchas bendiciones. Un saludo. Feliz cumpleaños. Recordándote hoy en tu cumpleaños. Un saludo especial. Y muchas bendiciones. Chao. Un saludo especial. Y muchas bendiciones. Un saludo especial. Dios te bendiga, chao, 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 chao Pírenle un beso a la tía Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, que cumplas mucho más Y pues no, pues te queremos mucho, mucho, mucho Porque yo te quiero demasiado, porque tú siempre, a pesar de los problemas Tú siempre vas a estar en mi lado, siempre en mi bebé Entonces pues, pues no, pues se cumpleaños, que tengas demasiadas bendiciones Y entonces pues te quiero mucho Un besito Y pues no, pues te la pasas súper bien Chao Hola Vertica, espero que hayas tenido un buen día Y que lo hayas pasado súper bien entre familia Y que también cumple muchos, muchos más Te queremos Hola tía Berta, queremos desearte un feliz cumpleaños En este día que la pases genial Te queremos muchísimo Eres una excelente persona Eres como una segunda mamá para nosotros Te queremos mucho Y gracias por todo ese amor que nos brindas Y por el apoyo incondicional que nos da Te queremos mucho Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que la pases bien, que cumbras mucho más Yo estoy muy bueno que les quites cumpleaños Feliz cumpleaños tía Berta Feliz cumpleaños tía Berta Te quiero mucho Espero que venlas acá Y que cumple muchos más años Feliz cumpleaños Tú y yo Beto Ah, Beto 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 Quiero desearle un feliz cumpleaños Y primero agradecerle por todo Los buenos momentos que hemos pasado Por las empilamadas Por las comidas tan ricas que nos ha hecho Y pues aquí extrañándola mucho Y desearle un feliz cumpleaños Y que cumpleaños Muchos más Esperamos verla aquí Muy pronto Aquí con nosotros Y volver a hacer las empilamadas Que tanto hacíamos Saludos y besos Que yo me la venía a ti Hola tía Berta ¿Cómo estás? Espero que estemos bien Te mando un buen abrazo Muchas delisiones Un buen regalo De buena vibra Y espero que te rodea De grandes amigos De familia Compartiendo Un gran feliz cumpleaños ¿Ok? Chao Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Berta Que cumpla mucho más Que Dios la bendiga De parte de aquí de Ecuador A todos Desde por allá Muchas bendiciones Chao Feliz cumpleaños Que Dios la bendiga Que Dios la conme bendiciones Le mandamos un abrazo Besos Nombre de Dios Tía Para desearle un feliz cumpleaños Que cumpla mucho más Y que Dios la conme bendiciones Tía Berta Que tengas un feliz cumpleaños Dios te bendiga Desde aquí desde Ecuador Pues saludándote Y pues que sean 15 más Chao Hola Bueno este video es para Bueno este video es para Berta Que tenga un feliz cumpleaños Y esperando que tenga un excelente día Y muchas bendiciones Chao Madrina 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 Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Este mensaje es para desearle un feliz cumpleaños Que la goces Que la pases súper chévere Y además de decirte que gracias por ser tan buena prima Buena amiga Buena compañera En todos los casos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Prima Hola Berta Hoy te queremos Decir que te recordamos muchísimo Que te queremos muchísimo Que estás invitada aquí a Costa Rica Aquí te esperamos Y feliz cumpleaños Que hoy sea un día muy especial Hola Prima Quiero decirle que Aunque hace mucho no la veo Todavía la recuerdo bien Y la quiero mucho Le quiero decirle un feliz cumpleaños Que la pases muy bien Ahora le presento a mi novia Ayer no la conocen muchos Pero se llama Lucía Hola Mucho gusto Y que la pases muy bien Te deseamos muchas bendiciones Y feliz cumpleaños Chao Para decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida Le faltará Y yo también El Vertica, tu primo que te adora, te desea muy bien. Mil besos. Chao. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Que los cumplan Vertica. Que los cumplan. Feliz que cumplan muchísimos, muchísimos años. Que todos tus deseos se cumplan. Que todos se realicen. Y que te den muchas cositas bonitas. Muchos regalitos. Un besito. Chao. Hola Vertica, ¿cómo estás? Hola Vertica, te deseo un feliz cumpleaños. Que la pases súper rico, genial. Que te den muchos regalitos. Que Dios te bendiga y que Dios te den muchos años más de vida. Primis, primis, con muchas ganas de verte. Vamos a ver si de pronto en diciembre nos reunimos. Que me dicen que se van a reunir en Cotopolis. Te deseo que sigas cumpliendo muchos, pero muchos, pero muchos años más. Que la pases súper. ¡Feliz día y tú, yo! ¡Feliz día y tú, yo! ¡Feliz día y vérte y cá! ¡Feliz día y tú, yo! Que los cumplan feliz. Que los vuelva a cumplir. Que lo sigas cumpliendo hasta el año tres mil Uno, dos, tres, quince, veinte, veinticinco Y los demás enteremos Chao, besos Queridísima sobrina Berta Isabel Barona Gustos Llamada cariñosamente Monita Retrechera Un saludo muy especial de tu tía Ana María Que te aprecia muchísimo Porque tú eres una persona valiosa en la familia En primer lugar, tú eres la Benjamina de la familia Barona Gustos En todo caso, te deseo un cumpleaños maravilloso Reodeada de todas tus amistades Estas personas que te quieren, que te queremos En todo caso, muchas felicidades Y te deseo lo mejor en la vida Que nos resta a cada uno de nosotros Salud, dinero y amor Bueno, Monita, si llega un momento de desearte este feliz cumpleaños Me uno a Ana María, que somos las varonesas que hemos quedado de la familia Tus tías, que te queremos muchísimo y apreciamos muchísimo Cuando tú vienes aquí y nos cuentas tus cosas Con los vestidos tan hermosos y preciosos que te pones Y lo sabes lucir muy bien Me figuro que vas a estar imponente Regia, como decía un amigo mío Pero te mereces todo, todo lo que te van a hacer El homenaje, tus sobrinos de cualquier parte del mundo donde estén Siempre te hemos querido Siempre tú vas a representar para nosotros mucho Porque eres la última, mi hijita Eres la última cuando ya falleció mi hermana Y quedaste tú pequeña, tan pequeña Pero siempre, siempre formaste parte de todos nosotros Admirándote, viéndote crecer Y más ahora, con tus títulos de tus estudios Con la proyección que tienes en una sociedad A la cual tienes que servir y que tú lo haces con amor Con mucho amor y con mucha sabiduría Porque conversar contigo también es interesantísimo, interesantísimo Entonces, desde ahora, pero que sea para hoy No solamente hoy, sino siempre Un feliz cumpleaños, todos los días Lo que forma parte de tu entorno Tus hermanos, que ya se están juntando todos Y que estamos esperándose diciembre Que está proyectado de una manera maravillosa Cuando vienen tus hermanas del exterior Entonces también nos vamos a unirnos en eso Feliz cumpleaños, bonita Ya, Jai Bueno, yo te deseo un feliz cumpleaños Que la pases muy bien Muchas felicidades Mucha paz Mucha, mucha, ¿qué? Y que es mucha rumba Que nos tomen unos tragos, pues, bien ricos Hola, hola, Bertito, ¿cómo estás? Aquí es de la ciudad hermosa de Medellín Bueno, para desearte un feliz cumpleaños Que cumplo muchos más años de vida Que la pases súper Que el primero te lo tomes en honor a nosotras Acá las de Medellín Mateito, bueno, está por allá también Te manda besitos y saludos Chao ¿Dónde vamos? Mira, Mateo, saca las cosas ya Ya, tía Abuela Que vos puedes ver, Tita, con todo gusto de hoy De, de más De más Gracias, pues Bueno, recibe un beso y una loja que feliz cumpleaños que todo te salga muy bien que tu profesión me imagino que se va a seguir estudiando y que te vaya muy pero muy bien feliz cumpleaños hola amiguita no podía faltar yo el día de tu cumple tú sabes que hemos estado en las buenas y en las malas y yo hice mi vida pero tú siempre estás en mi corazón un feliz feliz cumple amiga y ahí voy a estar contigo celebrándolos como siempre pero ojo si luego celebramos los míos bueno te quiero mucho 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 feliz cumpleaños dios te bendiga muchísimo amiga y te de lo mejor de la vida bueno te quiero chao amiguita isa feliz cumpleaños feliz cumpleaños te queremos mucho que cumplan muchos años más te amo mucho mi mona linda verdad isa que te hace un feliz cumpleaños con tu familia y que cumplan muchos años más entonces besos acá isita monita querida que cumplan mucho más te deseamos lo mejor otro año más de vida que no sea el último que sea mucho más isita la queremos mucho chao chao isita hola berta feliz cumpleaños espero que la estés pasando re bien con tu familia y amigos te deseo prosperidad amor ánimo y buena suerte en todo lo que te propongas muchos éxitos muchos cumpleaños más por vivir y disfruta de cada día porque es un regalo de dios nosotras si que lo pasamos chévere en nuestros tiempos de juventud no suerte y pasala bien hasta la próxima chao happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear bertha happy birthday to you hip 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 hooray hip hip luke bertha enjoy your birthday from calum and liam and anna christian patrick liam jr steven tammy and everyone in northern ireland eat your cake today go eat it hola vertica que pases un feliz día te queremos mucho y usted bendiga mi amor que tiene un buen día y yo usted bendiga cuando no quieran aís hacer mara bueno d car una number yes